¡Ey modo gente que no estáis! Soy Mestecronodía y he estado por aquí de vuelta por el canal en un vídeo de Fall Guys. Hace ya un par de semanas que no subía esta serie y la verdad es que no quiero dejarla en el olvido porque es una serie que me gusta bastante porque, bueno, me gusta mucho ver clips de cosas que le pasan a la gente, que no soy yo, y esta sería la semana número 3 donde reaccionamos a los mejores clips más divertidos de Fall Guys. Estos vídeos, gente, los consigo de un canal que se llama Retarcade y tenéis el link en la descripción y la verdad es que, bueno, dejo ahí el link y su canal, básicamente, pues porque me está haciendo el favor de, joder, de darme contenido para mi canal con un vídeo que es que hace él, así que, que menos que dejarla ahí en los comentarios. Así que nada, me voy a callar un mes y vamos a reaccionar al vídeo número 3. Vamos a ver. ¡Perfecto! Vamos a ver el vídeo. Es en la parte número 20 que suben ya esta cuenta, así que, bueno, seguro que se cae de... ¿Cómo? Hostia, empieza fuerte el vídeo de hoy, eh. Empieza fuerte... No, no, no puede ser. Hostia, es que... ¿Cómo puede pasar estas cosas? Bueno, 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 la que... Madre mía, la que le está metiendo la bola a tú, pero bro, 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 bro. Va a ganar la partida. Increíble. O sea, este Gleave es más normal, este, la verdad. Bueno, este es el típico del Pro Team. Vale, no le sale, no llega y... No te puedo creer, tío. Esto ya es tener mala suerte, esto, eh. Vale, ha pillado el check. ¿What? Vale, acabo de flipar muchísimo. Vale, esto te quedas a 5 puntos justo y no pasa. Es lo que hay. Mala suerte. Vale, a ver, ¿qué pasa aquí? Salta, ok. Vale. Esto me ha pasado últimamente muchísimo. Es un bug nuevo, creo. O sea, ¿te mueres estando enrodado y hundido? Porque sí, o sea, estás encima del mapa y te mueres. No sé, es muy raro. ¿Aquí qué puede pasar? ¿Va a salir volando un huevo? No he entendido qué ha pasado ahí, la verdad. No sé. Ahí le va a pasar el bug de... Se va a salvar, se va a sal... No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Dios, qué locura de salvada. Qué maldita locura. Tío, hay muchos clips de gente que muera así. A mí no ha pasado nunca todavía eso. Ojalá me pase para un TikTok, la verdad. Madre mía, ¿what the fuck? Pero, pero. O sea, ¿salió del mapa la bola? Acabo de flipar. Este bug también me ha pasado. Esto es cuando la partida va un poco mal, rollo de ping o de lag o no sé. Están ahí explotando. A y F. Vale. Le va a pasar lo mismo. No, ¿qué va a hacer? Eso también ha pasado, tío. Últimamente pasa mucho eso. Que es como que el juego capta que estás, eh... Que te mueres, pero en verdad no te mueres. Es muy raro. Ese tío ha muerto, vale. ¿Cómo? Se va a quedar bugueado, no te puedo creer. En serio. No te puedo creer. O sea, ¿queda bugueado la primera vez que juega este mapa? O sea, ahora mismo me está explotando la cabeza, tío. Se acaba de quedar bugueado la primera vez que juega la prueba. O sea, yo no entiendo nada. No me ha pasado esto nunca a mí, nunca. También digo, ojalá me pase para crear un TikTok sobre esto, porque está bastante gracioso, la verdad. En plan, me gustaría que me pasase una vez. Ahora, a ver. Bueno, le da la bola. Hostia. Eh... What? O sea, el sonido del crash, tú. Eso es un problema de ping. Eso pasa a veces. Hay finales, en rodaje hundido, me pasa muchas veces que alguien me intenta agarrar con los brazos abiertos al lado mío y no me agarra. Es súper raro. Hola, se queda... Hola, qué buena. Muy buena esa, eh. Otra vez el problema del lag, otra vez. Ahí vemos la conexión que le va fatal. Es lo que hay. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? No entiendo nada. Eh, vale. No sé muy bien. Bueno, eso simplemente ha acabado porque no podían ganar ya. Acabo de flipar con eso. O sea, hay fantasmas en Fall Guys. Confirmado, no entiendo nada. O sea, hay fantasmas en Fall Guys. Literalmente yo en Superbola. Literalmente yo. Soy yo. O sea, rollo... Ese soy yo en Superbola. Uh, buena doble. Buena doble. Eh, F. Se salva... ¿Cómo, cómo, cómo? Vaya, pero bro, ¿y esos hacks? ¿Te acabo de ver? No te puedo creer. Madre mía, este hombre. Madre mía, la suerte del mundo, tú. Bueno, le va a salir mal, ¿no? No, ha entrado de una. GG. Vale, ok. Protibuay. Vale, 25 puntos, tal. No sé qué le pasa. Ese se ha quedado bugueado. ¿Eh? Ah, está bugueado en la pared, ¿no? En plan, lo típico. Lo que hemos visto antes, básicamente. Ay, se ha quedado bugueado ahí para siempre. Va a sobrevivir, yo que 100%, ya verás. Increíble. Vale, maravilloso. Perfecto. Bye. Eh, vale, van perdiendo. Tiene que tirar gente. Bien. Madre mía, el karma, tú. Madre mía, instant karma. Qué flipas. Esto me ha pasado una vez, tío. Me pasó una vez, pero hace muchísimo tiempo. Eso. Vale, va a atravesar algo la pared. Va a atravesar la... La... Va a atravesar algo. 100%. Ya verás. Ahí está. O sea... Los clips de aquí son atravesar, entre transporte de la bola. Y mueren. Increíble. Maravilloso. Este clip me ha flipado. O sea, rollo, es increíble lo que acabo de ver. Maravilloso. ¡Oh, Dios! ¡Dios, Dios! Lo que se ha salvado. ¡Dios! Vale, ok. Aquí van a morir gente aquí. ¿Cómo? Si te chocas con eso, ¿no entras? Me pensaba que... Si lo tocabas solo, ya... Madre mía, vaya... Vaya combo, tío. Vaya combo de bolas. ¿Cómo? En la boca. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Time is falling. Vale, pero esto es un... Es un bot del juego. Esto. O sea, esto es un bot, esto. ¿Cómo reconocer a un bot en un juego, vale? Bueno, en Fall Guys. ¿Veis el símbolo del ordenador que tiene la tarjeta de visita? Eso es porque es un bot. Y diréis, vale, pero es que yo juego en Play y todo el mundo me sale con el PC. Es cierto. En Play no podéis saber si es un bot o es una persona que juega en PC. Porque salen todos con el mismo símbolo, con el símbolo del PC. Pero si os fijáis, yo he sido muy atento y aquí a la derecha clasifica a una persona de mando. Y creo que si juegas desde Play no ves el mando en la gente. O sea, ves los nombres sin nada. Simplemente ves el nombre y ya está. Entonces, esta persona está jugando en PC y está viendo bots. Toda esta gente que tienen ordenadores a los lados, que están clasificando, son bots. Todo eso. Yo, 100%. Porque los bots hacen esto. O sea, rollo, están todo el rato suicidándose. Todo el rato. Toda la partida. Y esto pasa ahora... Es bastante común, la verdad. Que hayan bots en la partida. Bueno, 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 bueno. Esto está guapo, esto. Venga, venga, venga. Algo más. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué dices? ¿Qué puta locura? Bueno, ya está. Se puede olvidar ya de todo. Esto sube. Eso sube. A ver. A ver. Es un edit, lógicamente. En plan... Obviamente es un edit. Por cierto, este clip es de hace 80 años. Esto es de cuando salió Falga. Y literalmente, mira la textura de puntillo. O sea, esto es de hace... Esto es de hace 8 años, tío. Mira, hasta el... Era diferente todo, tío. Vale. Otra vez ha pasado el mismo bug de esto, tío. Ese bug pasa mucho, lo he dicho antes ya. Bueno, se fue a otro mundo. ¿Qué cojones? Vale. Ah, bueno. Y repone arriba. Perfecto. De lujo. Tres, dos, uno. ¡Vale! Vale. Solo puedo decir eso. Vale. Muere. Oh, pobrecito. No. No, 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 no. Vamos. Venga, 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 venga. No, 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 no. Aquí... Que acabo de ver. ¿Qué acabo de ver? Vale. Esto es un bug que se cae y aparece arriba otra vez. Sí. Esto lo... Este lo he visto ya. Este me ha pasado. Esto es por conexión también. O sea, por mal ping de la partida o lo que sea, ¿sabes? Se vuelve a caer otra vez el tío y se vuelve a aparecer arriba. O se ha muerto ahí. Bueno, a mí me ha pasado de varias... Madre mía. La textura del mapa ese es horrible. Está muerto. Hostia, esto me pasó hace poco, tío. Esto me pasó... ¿Pero qué hace? ¿Dónde va? ¿En qué momento piensas que es buena idea hacer eso? En plan rollo... No entiendo. Vale, esto es nada. No ha pasado nada. Y se acabó con este clip. Bastante guapo, la verdad. Me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Ha estado guay. Pues nada, gente. Por aquí, nuevo vídeo. La parte 3 de los mejores momentos de Fall Guys. Espero que os haya gustado. Si queréis que esta misma semana suba otro, porque creo que la semana pasada no hubo. Si queréis que suba dos en una semana, porque creo que este no es el último vídeo que ha subido. Ha subido otro más, así que si veo mucho apoyo en este vídeo. Si veo 8000 likes... No, no. 8000 no. Es el tercer episodio. 3000 likes. En el cuarto episodio pedimos 4000. En el 5, 5000. Y vamos subiendo poco a poco hasta ver hasta dónde llegamos. Entonces, 3000 likes, gente. Y subo otro episodio. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias!